¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Rachel. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video y darle like a este video si te gusta. Hoy te enseñaré varias opciones de peinados elegantes y bonitos para nuestro cabello rizado para esta Navidad y Año Nuevo. Los dejo con las opciones de peinados, espero que les gusten, no estaré hablando a través de cada uno de ellos ya que al verlo es mejor y se capta la idea del peinado de una vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!